Ante las recientes precipitaciones producto del fenómeno del niño, te traemos algunas recomendaciones para asistir a una persona con discapacidad. Si tiene discapacidad visual, pregúntale si requiere de tu ayuda, explicándole que el piso puede estar resbaloso producto de las lluvias. Por ejemplo, en mi caso que soy usuario de silla de ruedas, pregúntame si requiero apoyo y de qué manera me siento más cómodo recibiendo tu asistencia. Recuerda que si tiene discapacidad auditiva, podría tener dificultades para identificar una alerta ante una situación de riesgo. Procure escribirle las indicaciones brindadas por las autoridades. Las personas con discapacidad debemos estar preparadas para responder ante una emergencia o desastre. Por ejemplo, en nuestra mochila de emergencia siempre debemos de contar con medicamentos u otra cosa que necesitemos. No seamos indiferentes con las personas con discapacidad. Siempre tendrán la oportunidad de contribuir con nuestra seguridad.